La situación es que hoy por hoy tiene una condena no firme, la cual le estaremos apelando y presentando un recurso de casación, pero bueno, ya tiene una sentencia dictada por un juez de un tribunal oral que creyó que Alexis abusó de la denunciante, lo que nosotros no creemos. Nosotros seguimos convencidos en la inocencia de él. Realmente nosotros ayer fuimos a buscar una solución y nos encontramos con una condena. Pero bueno, no estamos conformes con esto. Ayer Alexis estaba mal, estaba muy triste por lo que había pasado, porque él está convencido de su inocencia y tendremos que recurrirla para que un tribunal revise lo que ha dicho este juez. ¿Esto viene a ser la Cámara de Casación a partir de la apelación que hacen ustedes? Correcto, la Cámara de Casación de la Provincia de Buenos Aires. ¿Y esto en qué plazos para tener una nueva sentencia? Nosotros tenemos 20 días para presentar el recurso y el tribunal de casación no tiene un plazo para resolver, pero en causas que uno maneja habitualmente están resolviendo entre 8 meses y un año. El tema es que son las mismas pruebas. Digo, ¿se repite todo el procedimiento que se dio en este juicio que terminó ayer? Se revisa todo el juicio. Se revisa. No se repite, sino se revisa. Ok. Y ustedes entienden que hay... A ver, los jueces que van a revisar la actuación del juez. ¿Y ustedes entienden que hay muchas cosas para revisar en relación a lo que determinaron ayer? Bueno, nosotros entendemos que no había elementos de prueba que pudieran condenar a Alexis que pudiera obtener o merecer esta sentencia. Por eso vamos a recurrir. Estamos convencidos de su inocencia y por eso pregonamos. Ahí está, perfecto. Desde lo que tiene que ver con la carrera deportiva de Alexis, ¿ustedes tienen alguna notificación, algún diálogo con, no sé, dirigentes de Temperley o Independiente, que es el dueño de su base? El estudio particularmente, no. Nosotros nos dedicamos a defender en causas penales y nosotros no tenemos relación con el club. Pero es una situación que lo preocupa a Alexis, lo que puede ser, más allá de este caso, la continuidad de su trabajo. Es su trabajo, por supuesto, sí. Sí, más que preocupado. Ajá. Más que preocupado. Igual Alexis ayer no estaba psicológicamente para jugar. No, por supuesto. Se fue muy golpeado, muy desanimado ayer por la sentencia que recibió. Pero él estaba muy confiado, ¿no?, de lo que puede ocurrir en los próximos meses. No sé si es una postura ante una situación que lo superó, escuchar esta condena, o de verdad hay una fe en esta causa. No, yo creo que él tiene fe en esta causa porque desde el primer día que él me viene sosteniendo que es inocente, que la relación fue consentida, y él siempre mantuvo el mismo relato. Entonces, él está convencido de que esto no pasó, y nosotros, por las pruebas que hubo en el expediente, creemos que no podría haberse dictado una sentencia condenatoria. Claro. Pero bueno, la sentencia está, existe, no la podemos negar, y ahora tenemos que trabajar para revertir esa situación. ¿Los argumentos que dio el tribunal, ustedes ya lo conocen o eso se va a conocer con el tiempo? No, no, eso lo voy a conocer hoy a la tarde. No, 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 porque yo tengo 20 días para recurrir, así que no, eso, uno de los abogados, uno de los socios del estudio, ayer iba a retirar una copia que yo todavía no la pude ver, pero bueno, ya la leeré y ya veré los fundamentos del juez. Lo que pasa es que me sorprende porque realmente yo consideraba que no había fundamentos sólidos para poder condenarlos, más allá de la denuncia de la chica. Claro, lo raro, por lo menos para uno que está alejado de las cuestiones judiciales, es que las dos partes, de alguna manera, no estaban conformes con el fallo, ¿no? Ni ustedes ni la querella. Ni bueno, la verdad que la querella ha pedido, el particular ha llegado, ha pedido un montón de cosas que la justicia le rechazó todo. Por ejemplo, ella pidió 5 falsos testimonios para testigos que habían declarado en la causa, que eran testimonios que le sirven a Alexis Zárate, que son favorables a él, y pidió los falsos testimonios y la justicia se los rechazó a los 5. También pidió la detención y la justicia lo rechazó y pidió una prohibición de salida del país, y que la justicia también se los rechazó. Perfecto. Doctor, una última, dentro de, por supuesto, la ignorancia que uno tiene de los casos judiciales y de las sentencias. Sí, yo por ahí trato de hablar con palabras más comunes para que no hablan. No, no, se entiende perfectamente, pero la pregunta que mucha gente también se hace es, ¿por qué Alexis sigue libre habiendo una sentencia tan firme y tan contundente como esta de 6 años y medio? Porque la ley lo permite. Es tan sencillo como eso. No, no, está bien, pero para desarrollar un poquito, ¿qué es lo que permite evidentemente la ley a partir de esto? Entiendo que no se hizo nada malo, sino que es algo que está escrito. Nuestra Constitución establece que para que una persona esté detenida tiene que haber, primero tiene que haber un peligro de fuga o un interpecimiento de la labor judicial. Ninguna de estas dos cosas ni pasó ni va a pasar durante el expediente. Alexis está presentado derecho desde el primer día que lo denunciaron, él fue voluntariamente a la Fiscalía conmigo, se presentó y se puso a disposición del fiscal desde ese momento. Él nunca se sustrajo de la acción de la justicia y siempre estuvo, de hecho desde el primer día que él está pidiendo declarar en la causa. Y no se lo había permitido declarar hasta que el fiscal estuvo obligado a tener que tomarle su versión de los hechos y su declaración. Y después la Constitución establece que tiene que haber dos sentencias condenatorias para que pueda peligrar la libertad de una persona. En caso de no haber ninguno de estos dos elementos, la propia Constitución lo establece. Es lo que vulgarmente se le dice el doble conforme.